1, 2, 1, 1, 2, 1, a Trabajos malos, yo los mato en el momento Ya está farto, ya no saben qué decir Van a recibir cuando yo entro Perdón y lo lamento Vos sos cab estable porque yo lo piso todo el tiempo Esto es fácil para mí, habilitado en el pin Son raperos malos que no saben qué decir Vos sos multi blue con su brosa Porque sos una mezcla de lo que consideran cualquier cosa Rapper, malo, vas a ver que se te quita Lamentablemente voy a romperte toda tu carita En Prital o en Escrita Este no es Multifruta, es una puta que tomas en pinta No, no, mejor que se quede ahí No tienen nada de concepto pa' poder decir Vos te vas a morir porque no tenés calento Y siempre en el que yo entremos vas a quedarte re muerto Bajo, vos a mí no me vengas a joder De este evento vos tenés que correr Bajo, de verdad, vos te tenés que esconder Pisa este cable que los otros no van a joder Bajo, fue, ¿qué querés contar? Vos a mí no me la vas a contar Solamente yo te gano en la improvisación ¿Cuántas veces dijiste puta? Falta de construcción para afuera Andate de verdad, no hable al hasta que muera A mí no me importa que me viste gente entera A mí solamente como en fracasé Que la quiten los que la casen Si vos no la casás, solo tiras mierda a puta Yo a vos te gano porque a mí nadie me apuda Perdóname, compa, no te la ha cocinada Pero pa' lo que decís, te dijiste la gran Guachín, me dijiste pelotudece Pareces un tío que va caminando por Villa Gesell Con esa sojota, dice pelotudece El guacho no la cota, hace un viernes trece Yo no tardo, vos sos un bardo Nunca parás de anotar a que está el gordo Ronaldo Así nomás puedo improvisarlo Saben tanto, toma leche de ese tambor Así improviso, me deslizo en los pisos Hacen caso miso, son guachos sumisos Yo improviso, solo me deslizo Solamente tiré un free y lo dejé en el piso Yes, yes, yo, entro violento No me hagas esa cara gordito Que parece mi día por allá Playa que te drogas, solo tomá mejor alito ¡Tiempo! ¡Aplausos gente para esta batalla! A ver... ¡Pasa que hay! ¡Unico, hermano! ¡Unico, ¿qué? 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 ¡Unico, ¿qué?